A final, Boscot, quizás aprovechando las grandes cualidades y la juventud, hemos visto una entrada de sabido que también tenía algunas lesiones nuevamente del bosque en acción y ahora Uri Stilis, de que se ha restablecido la conexión, pero nuevos inconvenientes. Ya hemos explicado a ustedes, por si no lo sabían, que las causas se deben a que una pala como extremo izquierda avanza Jogston, el delantero centro teórico. Ha despejado perfectamente la defensa del Real Madrid, ha tocado del bosque, ahora el que juega es Stilicke, 7 de capitán del Real Madrid en ausencia de García Remón. El balón los pierde Stilicke, pase muy largo sobre los dominios donde habitualmente está Cunigan. Es el jugador más retrasado de esa línea teórica de 4, está obligando a Tamacho a dejar una posición verdaderamente muy avanzada. O sea que en estos primeros momentos llevamos 12 minutos de juego de la primera parte, juega ahora el Madrid, cambia a Stilicke, ha tocado Navajas. Satillana va a recuperar Stilicke. No, se ha llevado ahora sí, en dos tiempos del bosque. El Real Madrid es un hombre verdaderamente peligroso. Ha saltado Sabido, Cortés, Lee y Stilicke. Se ha llevado la pelota Lee. Señores espectadores, una vez más, interrupción en la comunicación directa. Ha rebotado el Neil, sigue Cunigan, sin embargo, en posesión de la pelota. Es un hombre muy hábil buscando el centro, pero los ingleses son verdaderos expertos en este rematar de cabeza. Del saca al Madrid de banda. En Madrid observarán quizás algunos espectadores, e ignoramos si nuestros compañeros lo han señalado, que tienen un informe en esta final de copa. Ahí tenemos a Stilicke con esa... ...para el Madrid, García Navajas. Ahí está Stilicke, Lee junto a él, Cunigan. Sobresabido, Stilicke. Ahí está el Thompson. El capitán ha cortado Stilicke. Atención, ya sale como una bala... ...deja a Stilicke. Cortés. Ha cambiado sobre del bosque. Del bosque para Stilicke. Ahí va. Ahora entra. De Juanito quizás. Ahí está Stilicke. Juanito. Col fuera de juego. Ya balón en el juego Stilicke sobre del bosque. De nuevo a los para Stilicke. Juanito. Salí. La ha quitado muy bien la pelota. Santillana. Atención, Stilicke. Juanito. Muy peligroso. Stilicke. Estirándose ahora al Real Madrid. Lo que pasa es que si retienen inmediatamente, se forma esa línea de 4, 11 y hasta 5 ahí en el mediocampo. Se replian y luego el número 11, que está muy incrustado en cuanto puede, se incrusta en la defensa. Y es lo mismo que el interior derecha más de Armon. Hay para el interior izquierda, el 10, vamos. Stilicke. Ahora eso sí, allí sí, allí en las bandas, dejan al hombre solo, el que entre. Pero en seguida van cerrando el camino de la puerta. De nuevo balón para Stilicke. Atención. Gustavo, la penetración. La pared en corto con Juanito. Va a llegar Alan Kennedy. Y Alan Kennedy. Que sale jugando. El que tuvo demasiado. Sí, llegan, llegan, vamos. Están abriendo juego, pero hasta ahora no ha habido una jugada bien finalizada por el extremo. O sea que los hombres, lo mismo Kanigan que del Bosque cuando han ido, no han finalizado bien. Pero esto no puede ocurrir siempre. Quizá en cualquier momento finalice bien. Tiene un gran cabeceador que es Santillana. Y si es del Bosque el que entra o Stilicke y el Kanigan también remata bien de cabeza. Fija siempre al hombre que sea ahora mismo está del Bosque allí completamente solo. No está muy avanzado, pero está en medio campo y completamente solo. Que le indicó que era saque de puerta. Estamos ya dentro de los cinco últimos minutos de la primera parte. Ha habido falta ahora. Y luego vamos a ver otra vez claramente la posición esta de Lee. Que está jugando como un falso extremo derecha. Y ahí está sujetando un poco a, menos mal que Stilicke, es un hombre inteligente. Y cuando Madrid tiene la pelota cambia de posición. A punto ha estado camando el árbitro. Ha rechazado Stilicke. Recupera el Real Madrid de Stilicke. Está Cunigan adelantado. Balón para Juanito. Que se han desplazado en gran número, aproximadamente unos 20.000 hasta París. Animan a los blancos. Un momento que llevamos que casi toda la primera parte. Stilicke juega para el Real Madrid. Fuera de juego Santillano. Ahora sí lo ha indicado Palotay. Extremo derecha, este... Stilicke, mira. Ha jugado mal y se ha encontrado con la pelota. Ha tenido que ir desde la posición de extremo... Estilicke juega con... Si es posible que se mantenga este ritmo y este juego que se está viendo ahora, si no de una calidad. Ha saltado, ha querido eludir el golpe y quizá la ha rozado un poco en la parte de atrás. Stilicke, movimiento largo, buscando a Tagli. Ha cortado Navajas. Este es el que juega ahora sobre Ángel. Stilicke. Esperemos en esta segunda mitad que la línea esté en buenas condiciones. No es solo la nuestra, sino la de prácticamente todos los comentaristas de televisión y incluso emisoras de radio. Ha cortado Alan Kennedy. Ahí está Stilicke. Avanzando desde muy atrás. Por esta posición que le obligan más a Alan Kennedy. Johnson. Falta de Stilicke. Haciendo ejercicios de calentamiento. Por parte del Liverpool cuando Alan Kennedy lanza esta falta. Ha rechazado Stilicke. McThermon. Unique y Howard Gale. Son los dos jugadores que están calentando por parte del Liverpool cuando juega Stilicke. Juega Stilicke. Del Bosque, de nuevo Balón para Stilicke. Creo que ahora... Vamos a ver... García Navajas. De Stilicke. De nuevo Balón para Navajas. Ahí del Bosque. Stilicke. Se ha devuelto muy bien. Ahí corre del Bosque con... Se ha entrado también McDermott y también Kennedy. Se incorpora muy bien los dos interiores. Stilicke. Ha recuperado... Muy bien Camacho porque Camacho es un gran marcador. Pero de todas formas... Se ha entregado muy mal y va hacia Terry McDermott. Este balón que ha recuperado Stilicke para el Real Madrid. Tocado Cortés. Recupera McDermott. Fuera de juego de Duglitz. Estaba fuera de juego Duglitz. La jugada por tanto le daba anulada. De los 20 minutos iniciales. Y entra en una fase del partido verdaderamente peligrosa aquí en marcha. Puede ganar el partido. Le cuesta al Madrid cuando sale aquí desde atrás lento le cuesta. Con una cantidad de terreno para poder jugar. No le ven. Juega Stilicke. Atención. Abre ahora de una vez más. Para... Ha decaído mucho la velocidad del juego. Se está jugando con mucha lentitud. Con bastante lentitud. Difícilmente... Atención. Stilicke con él. Son momentos que tenemos de inspiración y de furia. Bien ahora ahí. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. La jugada era... Era de golf ahora. Ahora. Va a intentar Santillán a controlar. Ha indicado... Va a lanzar Stilicke. Ahí salta Pineda y... El que va a lanzar este saque de China. Sobre Ray Kennedy. Un nuevo saque de banda para el Liverpool. Gol. Qu questions. ever